Desde el inicio de nuestra administración fue un compromiso promover e incentivar la llegada de nuevas inversiones de empresas nuevas a nuestra ciudad y hoy por fin y gracias a la ayuda del gobierno del estado se ha concretado y podemos decir que hemos cumplido y ha iniciado entre una nueva etapa para construir un centro del estado. Con una inversión de poco más de 10 millones de dólares, INFA instalará su planta de 14 mil metros cuadrados viendo alrededor de 250 empleos en la etapa final e iniciará operaciones en el siguiente año 2016. En conjunto con el gobierno del estado seguiremos trabajando juntos para que Monclova sea una ciudad, como lo digo yo, más próspera y concorrida. INFAX Corporation ha decidido invertir en Córdoba, en particular en Monclova, una ciudad que ha sido escenario de importantes hechos históricos, una de las ciudades más ambiguas de la región noreste de México que se destaca en Latinoamérica por la producción de acero. Cuando decidimos abrir nuestra planta de México, queríamos encontrar un lugar donde existiera una buena mano de obra, un gran apoyo del municipio y un ambiente seguro, sin estar demasiado lejos de nuestros clientes y de nuestra operación en Estados Unidos. Monclova fue una de las seis ciudades que consideramos, pero desde la primera vista nos sentimos muy seguros de que Monclova tenía todas las características de lo que estábamos buscando. Una ciudad segura con una gran fuerza de trabajo competitiva y un gran apoyo tanto de la ciudadanía como del estado. ¿Por qué llegar INFAX? Acá, justo muchas cosas, nuestra excelente posición geográfica, estamos en un buen lugar para que llegue INFAX, porque se tenía la frontera, por un lado. ¿Por qué llegar? ¿Por qué llegar? Tenemos, creo que, a lo mejor, sumando la primera, una larga intervención industrial, por eso somos una potencia económica, empezada hace muchísimos años, se nos fue definiendo esa vocación industrial. ¿Por qué llegar? También por algo que dijo el señor empresario y el señor funcionario de INFAX. ¿Por qué llegar? Y el señor funcionario y el señor funcionario de INFAX.